en el anterior vídeo te comentaba de la vía pública que nos encontramos al acceder al apartado de iluminación de carreteras la misma se nombra calle 1 y cuenta de una calzada con dos carriles de 7 metros de ancho cada uno entonces en esta segunda parte del curso iluminación de carreteras te voy a enseñar a cómo configurar esa vía pública y por supuesto a calcular el proyecto buen día mi nombre es jose manuel soy ingeniero electricista y me complace darte la bienvenida a otro vídeo tutorial sobre dialogs evo en colaboración con los day bien lo primero que debemos hacer en este tipo de proyectos es definir las especificaciones de nuestra vía pública ya sea su nombre la normativa que vamos a seguir el programa nos permite seleccionar una de estas tres después tenemos que construir la vía pública si tiene uno o dos caminos peatonales también puede seleccionar el lado en que se encuentra si tiene una ciclovía un aparcamiento o una zona verde eso lo definimos y ubicamos en este recuadro luego en elemento de perfil activo se define su nombre en el caso de una calzada el firme este es un parámetro muy importante que debes conocer debajo viene su anchura que te permite modificarla así como la cantidad de carriles que tiene por último en el recuadro de evaluación tienes el nombre y la clase de iluminación para este ejemplo veamos la clase m4 que viene seleccionada por el programa que si nos vamos a recuadro técnico nuestro diseño debe cumplir con una luminancia media mayor a 0.75 candela por metro cuadrado una uniformidad global superior a 0.40 una uniformidad longitudinal mayor que 0.60 un incremento de umbral de contraste menor a 15 y una relación del borde superior a 30 entonces bien ya hemos construido nuestra vía pública y definido los parámetros a cumplir ahora pasamos a insertar la luminaria nos vamos a la herramienta selección de luminarias y aquí puedes ver una luminaria de ledbangs que es para buscarla y así la tengas a la mano para cuando desarrolles este ejercicio en el plugin ledbangs haces una búsqueda por categoría desciendes hasta que aparezcan las luminares de alumbrado público después seleccionas la primera es el flex la rv 25 sd luego clic en la segunda de 3000 kelvin y por último clic en enviar a dialux te comento que en caso no tengas este plugin instalado arriba te dejo un vídeo publicado recientemente en donde se te enseña a cómo instalarlo y también a realizar las búsquedas ok continuamos ahora para colocar las luminarias en la calzada hacemos clic en añadir disposición de luminarias en la vía pública y en la vista 3d puedes observarlas un poco mejor entonces debajo en disposición de luminarias tenemos todas las herramientas que nos van a permitir modificar la disposición cambiar la distancia entre mástiles la altura el saliente del punto de luz la longitud del brazo o la inclinación por mencionar algunas herramientas y bueno si en el resguardo técnico descendemos hasta el resguardo de evaluación puedes observar que se cumple el valor normado de cada parámetro para esta clase de iluminación que no obstante vamos a tratar de optimizar un poco más el diseño primero cambiamos la altura de montaje a 15 metros y después desmarcamos la distancia entre mástiles y cambiamos el valor a 30 metros como puedes ver seguimos cumpliendo con la normativa lo que ahora nuestro diseño está un poco más optimizado que si hacemos clic en optimizar y luego nos movemos a resultados aquí tenemos los datos de la luminaria su disposición y otra serie de cálculos que realiza Dialoo Evo que son muy útiles entonces bueno lo siguiente de este curso es crear el informe de proyecto que te invito a que lo descubras en este tutorial también no olvides cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y trataremos de responderte en la mayor brevedad sin más me despido ten buen día y nos vemos en un próximo video